Salsa Salsa ... ... ... ... ... ... ... La bomba de Puerto Rico, la baila de los colombianos La baila de Reyes Unano, en mis abogos peruanos En la ciudad de Francia, que también va a ser callado Mi bomba no tiene precio, la baila de los colombianos La bomba de Puerto Rico, la baila de los colombianos La bomba de Puerto Rico, la baila de los colombianos La baila de los colombianos La baila de los colombianos